Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 28 de noviembre de 2023 no será una fecha más en la historia de nuestro automovilismo, porque por primera vez salieron a pista los flamantes TC de nueva generación. El Dodge Challenger de Rodolfo Di Meglio, con Juan Martín Trucco al volante, Girón La Plata y lo propio, el Chevrolet Camaro del Pradecom Racing con Cristian Ledema. Fueron pocas vueltas de instalación para sacar los primeros parámetros, con la presencia del ingeniero Alejandro Iuliano, supervisando todo desde el lado técnico del ACTC. Di Meglio y Ledema hablaron en campeones y dieron sus sensaciones de un día que quedará grabado en la historia del turismo carretera. Mirá, el manejo es muy similar, digamos, es un turismo carretera, ni más ni menos, no hay mayor cambio. Sí, obviamente, es un auto completamente distinto en lo aerodinámico, que es lo que vamos, digamos, lo que se fue a probar de alguna forma, no probar, sino poner en pista para no tener sorpresas. Y bueno, lo que va a haber que empezar a trabajar de ahora en adelante, cuando pongamos en pista la prueba y la comparación y, bueno, el ajuste ya final para poder cerrar, no cerrarlo, pero sí poder de alguna forma relatar el reglamento. La trompa es totalmente distinta, el sistema de canalización, los autos van a, el año que viene, estos autos van a llevar piso, cosa que los de ahora no tienen. Entonces, bueno, fue más que nada para eso, para ver que el auto no tenga sorpresas, que la tropa resista, digamos, las modificaciones que tenía, que tienen. La realidad es que cuando iniciamos todo esto, hicimos las primeras pruebas, digamos, de Butapa y todas esas cosas, parecía, el auto es más chico, digamos, tiene una inclinación del parabrisas totalmente distinta, el torpedo está manifestado distinto, digamos, como la visión del auto con respecto a un Chevrolet, en mi caso. Las puertas, los vidrios laterales de las puertas son mucho más chicos y la realidad es que todos pensamos que iba a ser un poco más tortuoso el tema de la visión y la realidad es que no hay mayor problema. Sí es distinto a lo que, digamos, estamos acostumbrados, al menos lo que usó el Chevrolet, no sé las otras marcas, pero no va a tener ningún inconveniente al contrario, se disfruta. Fue más que nada saber que el auto estaba en las condiciones lógicas como para poder dar un par de vueltas en San Juan, decorosamente, sin ningún problema. Durante la noche del lunes no descansamos para poder estar ayer al mediodía en la ciudad de La Plata, perdón, en la ciudad de La Plata, en Puerto Mouras. Así que no se hizo ningún test, solamente pudimos evaluar algún tema de velocidades finales que sí nos interesaban para saber cómo estábamos con respecto a los autos viejos o lo que serían los autos de la vieja generación, para llamarlos bien. Y bueno, la realidad es que nos sorprendió porque a pesar de tener esas formas frontales tan exageradas, tan agresivas, creo que la velocidad es muy buena porque arribamos sin una preparación previa, sin la carga aerodinámica como deben ser y demás, las llevamos prácticamente a la misma velocidad que llegaban los autos de antes. Así que eso nos puso muy...